Amigos de Naucalpan, Estado de México. A mí me gustan los martes. Sí. No, 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 no. Aún privado esta noche allá en el Cerque de Rio Grande de Zacatecas, los Energy Boots. Exacto. No te tienes que disculpar, solo sal por donde entraste. Que bien que jugaste, que te la pasaste sin tener que perder. Estamos llegando aquí a los Tocatates, aquí están los compañeros de todas. La familia Tobías, la familia Cuevas, un fuerte saludo aquí a los representantes de San Francisco de La Gira. El verano de 2017, aquí en San Francisco Ciclo. Bienvenidos a la casa de Moe. Estamos en la casa de Moe. La Moe de las huevas. Pásale, pásale, pásale. El amor que juraste fue simplemente una mentira. Y como pueden ver, allá están los rascacielos del Tocatato. Huelen de las que lastiman, que te dejan en la soledad perdido. No te tienes que disculpar, solo sal por donde entraste. Que bien que jugaste, que te la pasaste sin tener que perder, solo una partida. Y te voy a olvidar, y te voy a olvidar. Y te dejaré atrás, aunque te sueñe mi alma y me suplique el corazón. ¡No, no, no! A seguir la gira. Bien anoche ahí en la joya. Ya estábamos con el lado Manu, porque iba a llover. Pero no, gracias a Dios. Gracias a Dios. No va a haber una lluvenita. Lluvia temprano, ¿verdad? Lluvió todo el día, de hecho. Sí. Muy o menos. Muy grande. Un gusto más 침bea también. No, no, no llovió. Ya ahí, a la hora, a la hora. Llovió como unos 30 minutos, pero muy bien la gente, ya teníamos como unos 3 años. Bueno, nosotros vamos a ganar un 13 de diciembre de 2013. Sí, ya, un 13 de diciembre. Bueno, fíjale para allá. ¿Cómo lo tienes? Dale para allá. ¿A dónde está la luz? Con la luz. Hay que grabarles en el vlog. No, ya pasamos ya. Ya se grabó. Ya se grabó, güey. No se puede borrar. Lo que pasa es que está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Te paras ahí para comprar nochesco, hermano. Tengo 20 novias aquí en este pueblo, y todos los días voy a recorrerlo. Tengo 20... A las defensas. Dice un niño. Claro. A las defensas. Camino 28 cuadras hasta que llego a donde yo quiero. Vamos a contar historias verídicas. Verídicas. Mira. Mira un skate, mira un skate. Cuéntate esa. Cuando nos cascaron. Sí, 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 sí. No, este... El otro día nos... Mira, voy a ir una víbora. Me damos una... Un skate, pues. Un skate. Un skate. Este... En este hecho, este diciembre, los tres cerraron. Ese mismo. Sí, nos tocaron. Mañana, o sea, por Zacatecas, un carro. ¡Ey! ¿Ya me estás grabando a mí o qué? Sí. ¿Estás jugando para allá? No, no está. Sí. Me siento ahí malado. Eh... Mirá, hoy íbamos. Íbamos en el camino y... Y un carro... Pues... ¿Qué se le ocurrió? No vamos a entrar. Y pues yo nomás lo vi que aquí pasó. Pero el cine pegó la trailer. Y entonces... Pues ellos bien espantadotes. Ya, ya le... Seguimos... Seguimos el camino. Íbamos bien espantados. Entonces... Pues... Yo soy un poquito inglés. Pero no tanto. Entonces... Vi una... Una víbora así. Estaba así. Como que se subió así. Arriba se fuera cortando así. Entonces... Es que quería ver como que estábamos. Ya, en el apartado, pues... Se me salió a decir... Miren, miren, miren... Unas que... Entonces nadie dijo nada. Pero porque pues íbamos todavía con el susto encima y... Y aquí nomás mi compañero. Ay, lo que... Sí, era lo que dijo Meño. Y ahora... Nadie me había escuchado. Nadie. Y dije... No, nadie me había escuchado. Y dije... Es que... Me dijo una snake. Me dijo... Y ya, vayas... ¡Abusados! Una scale, una scale, una scale. Y dije... Una scale. Se poníamos volviendo. Estaban portando. Era una snake. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! Unas que... ¡Ay, bro! Fíjate, aquí seguimos el camino a... Río Grande, Zacatecas. Pero antes, bueno, pues... Para hacer plática aquí en el camino... Queremos decir que... Ya... Ya viene el nuevo disco de Energía Norteña. Todavía falta tiempo. Pero de nuestra parte ya está... 100% terminado. Este... Siempre le volvemos a poner el... El mismo empeño. Le ponemos más empeño porque... Sabemos que tenemos un compromiso muy grande con todos ustedes. O sea, hasta la fecha, gracias a Dios... Contamos con todo su apoyo y... Ojalá que esta nueva producción les guste. Temas muy bien seleccionados de nuestra parte. Porque... Sabemos su gusto. Y a eso nos dedicamos. Amay. 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 Está lloviendo, no, literal, entramos aquí al barrio. Ese rato que dije que estaba lloviendo, estaban como dos kilómetros para llegar aquí. Y tú nomás aquí, está lloviendo en el cuadro donde vamos a estar. En otro lugar no está, no está, no está lloviendo, no sé, no pasa nada, es agua. Vamos a guapanguear toda la noche con la gente de Pesni Herma Chimpo, está lloviendo, le he hecho un guapangue. Como no existías, te inventas. Fui armándote pieza por pieza, justamente como te soñé y como si fuera Frankenstein. Te hice de los pies a la cabeza, para que pudieras respirar. Te hice libre de pensar y de actuar, pues no había que me emocionar. Probando un tránsito. Y te adoré, pero la felicidad no es parte de este cuento. Porque olvidé, que no seres como tú no tienes sentimientos. Y te has marchado sin decir niña. Veamos aquí las gorditas. Tienes las zapatecas. Salimos. Gorditos, burritos. ¿De qué más? 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 Porque queremos llevarle energía a los peñones. Por favor, apúrense. Un corazón. Energy voice. Cuide los detalles. Y al final. En vez de unos clavos. Queremos mandarle un saludo a la señora Paula Agüera. Aquí en Salinas, Zacatecas. Mira, que nos dio de cenar. Todo estaba cerrado y aquí nos atendió bien. Es más, ya andaba ella cerrando porque iba a ver el baile de los... Y que se pone a tortear. No, 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 no. Qué chula. Mucha baile. 100% recomendaba. Muy rica la comida. Aquí en Salinas, Zacatecas. Ya saben, no me he venido a cenar. Sin querer cenamos bien masín. Porque ven y la llevo una cosa. Andaba en un baño. Muy se ríe porque él es el que andaba. Necesitado. Necesitado. Yo también te voy a empiezo. Así me hacen ahí en la joya. El Blackie. El Blackie. Así me hicieron en High School. Cuando me compaleo. Así me puso el Blackie. No me digas que ya le dijiste que sí. No me digas que ya te olvidaste de mí. No me digas que ya te olvidaste de mí. ¿En dónde quedó aquel gran amor que decías tenerme? No me digas que ya te acostaste con él. No me digas que ya te acostaste con él. No me digas que ya te acostaste con él. Y que ya le entregaste el sudor de tu piel. ¿En dónde estarán las noches de hotel? No me digas que ya te estoy. ¡Empece! Mi amor, cada viernes. En dónde quedó el corazón que pusiste. Un día en tus manos, donde lo escondiste. ¿A dónde apretaste todas las promesas que nunca cumpliste? ¿En dónde quedó la pasión que me diste? ¿En dónde encerraste mis bromas, mis chistes? ¿Cómo te olvidaste tan pronto de todo? ¿A poco pudiste? Apuesto a que no sabía hacerte el amor Como yo te lo hice ¿En dónde quedó el corazón que pusiste? Un día en mis manos, ¿dónde lo escondiste? ¿A dónde apetaste todas las promesas que nunca... Gracias, gente, amigos, a que tengan la señorita Samantha Para habernos traído a su quinceañera, la verdad no la pasamos bien machi ¿En dónde quedó la pasión que me diste? Mis bromas, mis chistes ¿Cómo te olvidaste tan pronto de todo? ¿A poco pudiste? Apuesto a que no sabía hacerte el amor Como yo te lo hice Amigos de Salinas Zacatecas Nada más queremos darles las gracias Más que nada pues a la señorita Samantha La quinceañera de la noche que nos invitó por acá A que estuviéramos con nuestra música Para alegrarle su cumpleaños Y a toda la gente que ella invitó, sus familiares Toda la gente que siempre nos ha recibido muy bien Así que les quiero mandar un fuerte abrazo Un saludo muy especial Ojalá que nos topemos por ahí pronto En alguna otra presentación Que Dios me los bendiga Y arriba Zacatecas